Un escrito donde se abordan las causas, impactos y consecuencias de la violencia en los procesos electorales desde distintos ángulos es el resultado final del libro Democracia, elecciones y violencia en América Latina, mismo que fue presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad y el Instituto Nacional Demócrata. Como universitarios, a los universitarios el libro, ver la obra, la producción académica, eso pesa en un universitario, en un académico y después del seminario, que fue el año pasado, el siguiente paso es un libro, es un libro donde se quede esa reflexión sobre América Latina, porque fue un seminario latinoamericano, no estuvo el Cono Sur, no estuvo Chile, ni Brasil, ni Uruguay, ni Argentina, pero estuvo los países andinos y el Caribe suramericano con Venezuela, Centroamérica y México, estuvo una buena proporción de América Latina. Fueron trabajos interesantes, ponencias, reflexiones riquísimas, que no podían quedarse guardados y solo en el recuerdo de quienes estuvimos en el seminario. Yo creo que la importancia del libro es que se convierta en un referente para investigadores, para estudiantes, que quieran avanzar, ya sea en esos mismos temas o en otros que sean colaterales. Este libro se organiza en cuatro secciones y ocho capítulos, que ofrecen un análisis desde el punto de vista de la academia, en relación a la presencia de la violencia en los procesos electorales, en un escenario antagónico al ideal para un ambiente democrático. Esta presentación de este libro es el resultado de esas conferencias internacional, que permitió en un espacio de debate que hoy se presenta como una obra de reflexión que permite prevenir y mitigar la violencia estatal a partir de experiencias enriquecedoras de la región latinoamericana, en especial de los países más afectados por la violencia política. En el libro se incluye un análisis realizado por la rectora de la UNA, Julieta Castellanos, denominado Violencia y procesos políticos en Honduras, en el que se evidencia el deterioro de las condiciones de seguridad en nuestro país desde principios del siglo XXI ilustrado por el Índice de Homicidios. El Instituto Nacional Demócrata está consciente que los factores de violencia política electoral suelen tener sus raíces en las deficiencias sociales, políticas y económicas, incluyendo pero no limitado la falta de diálogo, la polarización, instituciones débiles y la falta de Estado de Derecho. Si bien el proceso electoral no suele ser la causa de la violencia, puede exacerbar las tensiones existentes, sobre todo cuando el proceso electoral no se lleva a cabo de manera transparente y legítima. El libro Democracia, Elecciones y Violencia en América Latina ofrece los elementos iniciales de un análisis sobre la violencia en los procesos electorales de la región.